Yo a ti te voy a comprar una casita en el barrio Madrigal Hasta un carrito te voy a regalar aunque de noche me toque trabajar Bajo el mismo techo voy a ser contigo una linda familia con tres lindos muchachitos Bajo el mismo techo lucharé a tu lado contra todo lo que quieras separarnos Bajo el mismo techo tu vida y la mía serán una sola, seremos felices Ganaremos juntos todas las batallas, este amor tan grande no lo vence nada Y si te hubiera conocido un poco antes no habría pasado por tanto sufrimiento Pero no importa buena hora tú llegaste y has borrado de mi vida aquellos malos recuerdos Y me has hecho enamorar y ahora te voy a dedicar un vallenato del alma Bajo el mismo techo voy a ser contigo una linda familia con tres lindos muchachitos Bajo el mismo techo lucharé a tu lado contra todo lo que quieras separarnos Y es tan perfecto el amor contra todo lo que quieras separarnos Y es tan perfecto el amor que un día nos unió que no te cambia por nada Bajo el mismo techo con tres lindos muchachitos Bajo el mismo techo voy a ser contigo una linda familia con tres lindos muchachitos Bajo el mismo techo lucharé a tu lado Bajo el mismo techo Llamaremos juntos todas las batallas Porque te voy a brillar burnedos muchachitos Bajo el mismo techo y an overs Mi familia, Carlos José Orozco, Javier Vega, José Javier Vía, mi tatu, mi tatu de mi alma. En mi bolino, amigo mío, Jorge Juan Pura. Y a ti te voy a llevar, con orgullo de la mano a donde voy. Sé que eres bueno y no me causarás dolor, por eso el miedo ya no está en mi corazón. Bajo el mismo techo voy a ser contigo, una linda familia con tres lindos muchachitos. Bajo el mismo techo lucharé a tu lado, contra todo lo que quieras separarnos. Bajo el mismo techo tu vida y la mía, serán una sola, seremos felices. Ganaremos juntos todas las batallas, este amor tan grande no lo vence nada. Y si te hubiera conocido un poco antes, no habría pasado por tanto sufrimiento. Pero no importa, bueno ahora tú llegaste y has borrado de mi vida aquellos malos recuerdos. Y me has hecho enamorar y ahora te voy a dedicar un vallenato del alma. Bajo el mismo techo voy a ser contigo, una linda familia con tres lindos muchachitos. Bajo el mismo techo, bajo el mismo techo, bajo el mismo techo lucharé a tu lado, contra todo lo que quieras separarnos. Y es tan perfecto el amor, que un día nos unió, que no te cambios por nada. Bajo el mismo techo voy a ser contigo, una linda familia con tres lindos muchachitos. Bajo el mismo techo, bajo el mismo techo lucharé a tu lado, llamaremos juntos todas las batallas. Quiero decirte hoy.